No hice nada por cambiarlo Vuelvan del recreo, se acabó el tiempo del ocio Convierte esto en tu negocio Pero creo que vas a pagar lo caro Y no es recíproco el amor si lo moldamos Veo un cenicero en el cielo Que se colma y clama que lo vaciemos Al menos no perdemos nada En intentarlo, ¿no? Al menos resbaló, volveré para levantarnos Tengo la ilusión de conseguir algo Puedo decir que valgo para que te emociones Puedes emocionarme al decirme que valgo Algo tienes que consigues que me ilusione Y no se admiten decepciones ni desengaños Nos merecemos el tiempo que emplearon en usarnos Es extraño no verte un día Y al día siguiente extrañarte siento agobiarte Pero tenía que contártelo Soy escritor, te invito a mi léxico Soy inédito, incito al editor Sueno, cerrimo, inaudito Intentaré ser inceptor de cosas de dos Que puedan llegar a donde vos quieras que lleguen Donde no estaba escrito Dibujé una sonrisa y puse sí que se puede Y quién sabe dónde, alguien dijo nunca Pero somos finitos como el viento que sopla en contra Como que fallar duele y yo no te fallo ahora Como que después de la tormenta siempre llegue esa estúpida frase Como que hablar puede cambiar las tornas Y como me gustaría que me besases Y como que el miedo a morir solo nos hace querer estar a solas Para pensarlo Y lo hago todo por cambiarlo Y lo hago todo por cambiarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!